y qué onda gamer saludos a todos y bienvenidos estamos en un vídeo más vamos a pelear contra el primer jefe de nino kuni este debería ser relativamente fácil porque es el primero pero bueno vamos a pelear con el para vamos a subir las peleas de los jefes de varios juegos para tener una base de datos de peleas de jefes nada más así que bueno vamos a subir esta primero que es el primer jefe de nino kuni que debería ser el guardián del bosque porque esa es la misión que tengo que adentrarme en el bosque y matar y tratar de entrar al guardián y que bueno vamos a verlo no se olviden suscribirse al canal activar la campana dejarme un comentario con eso me ayudan mucho y y bueno vamos entonces ahora sí con el jefe vamos a hacer una base vamos voy a subir vídeos de las peleas de jefes de los juegos que esté jugando para tener una base de datos de peleas de jefes y por cualquier cosa sea si alguien no sabe cómo ganarle pues ahí van a estar los vídeos de peleando con los que el guardián del bosque este wey me supongo que se le gana con fuego porque es de porque es una planta de madera no sé toma uy corre corre chamaco no pinta nada bien más vale que te defiendas ok que me tengo que defender para este ataque ok debe ser un ataque fuerte me supongo ok 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 bueno ay hay hay una de una de mano berrido quien sabe que es eso pero vamos a tirar una bola de fuego toma yo creo que eso me ah wey si me iba a estunear o algo ya sabía apuérate apuérate despierta uy no 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 defensa si porque ese si no me cubro yo siento que me va a hacer un chingo de daño aproveche de lo ok cuando que después de hacer una buena defensa quedan como vulnerables me imagino pues no le hice mucho pero bueno voy aquí porque voy a agarrar esta de mana y esta de sana ahí hay otra de mana hijo de puta me volvió a marear uy defensa es que este esta fácil porque es el primero pero bueno de todas maneras para para tenerlo ya en la base de datos de peleas de jefe ya ha puesto este jefe porque es como les decía voy a tratar de subir la pelea de los jefes de todos los jueces que vaya jugando para tener una base de datos de precisamente de eso no pelea de jefe y tenerla ahí guardada bueno vamos a ver otra vez el berrido me tengo que quitar de frente para que no me pegue ah no de todas maneras me pegó pensé que se me ponía atrás no uy defensa bueno como les digo este esta fácil porque es el primero pero los demás me imagino que están mas interesantes toma bolita de fuego vamos a ver ah ok la bola dorada déjame déjame pasar monstruo esta ah y aqui uso un como poder especial corazón en llamas ah esta chido jaja es como una bola de fuego pero mas poderosa tómala perfecto perfecto uy dos niveles subí orbe del bosque perfecto y bueno banda ahí esta la pelea de jefe del primer jefe de nin no kuni como les digo voy a estar subiendo los videos de todas las peleas de jefe de este y de los demás juegos que vaya jugando para tener una base de datos de pelea de jefe en el canal por si a alguien le sirve y bueno eso es todo por ahora fue un video corto pero pues el objetivo era solo la pelea del jefe así que si el video les gusto no olviden suscribirse al canal activar la campana dejarme un comentario un like con eso me ayudan mucho saben que soy un canal pequeñito pero bueno hago los videos con gusto y si ustedes les entretienen y les gustan pues que mejor nos vemos en la próxima yo soy broken marco esto es el gamer pobre y bye y